¿Y no van a leer vuestros mensajes también? Los tuyos con Pedro, los chungos. Que va, los borré. Ya, pero ellos pueden ver que los has borrado. ¿Qué va? Eso lleva un montón de tiempo. Javi va a caer mucho antes. ¿Y los has contado lo de que corro por el pantano? Todavía no... ¿Por qué no? Pues porque no le puedo echar mierda a Javi todo el rato. Tonto el bote. ¿Qué? Tengo ganas de que podamos estar juntos de verdad. Yo también. Tengo ganas de que podamos estar juntos. 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 Tengo ganas de que podamos estar juntos.